Se inauguró el Parque Museo Ferrocarril Huevo de Toca, en donde el presidente municipal de esta localidad, José Luis Chimal Castro, habló respecto a esta obra. Es un proyecto, desde luego, no mínimo, es un proyecto muy importante. Decía ahorita con la maestra que era como una utopía para muchos de los que vivimos aquí. Mucho se ha hablado de que en Huevo de Toca algún día vamos a tener un museo, pero muchos lo decían, pero muchos no lo creían. Y miren, ahora en el esfuerzo de todos los, o de varias instituciones, se ha logrado. Armando Gutiérrez, Huevo de Toca Estado de México, Cuadrante Informativo.